Tal cual. Matías, te interrumpo ahí un segundito. Llegan muchos mensajes que vamos a ir compartiendo y por supuesto mensajes que vamos a ir haciéndole llegar al doctor Matías Tringler como preguntas, como respuestas que él nos va a dar, algunas que se van a poder dar, otras que no. Así que vamos a estar charlando de estos temas e invitamos, Rodolfo, a que se comuniquen con nosotros para hacer todas las preguntas que surjan. Exactamente, lo pueden saber a través del 2494062800, incluso ya tempranito nomás tenemos alguna consulta que tenía que ver con el tema, quiénes sí, quiénes no para la vacuna, quiénes no se pueden aplicar la vacuna, pero esto seguramente lo vamos a ir comentando a lo largo de la charla con el doctor. Matías, contanos un poco cómo estamos. Bueno, estamos mucho mejor desde el punto de vista de una buena situación actual, desde el punto de vista epidemiológica, hoy seguimos cerrando la semana en baja con respecto a la anterior, desde el 16 de enero que fue el pico de la segunda ola o el rebrote después de las fiestas, seguimos consecutivamente bajando, llegamos al número más bajo desde esta segunda ola que fue de 150 casos acumulados en 7 días, así que tenemos camas disponibles a pesar de que sigue habiendo gente internada y sigue habiendo gente en grave estado, lamentablemente, y siguen los profesionales de la salud trabajando con todo lo que implica trabajar con COVID, eso no hay que olvidarse, digamos, por más que parezca que uno el número diario de casos positivos baja, tanto todo lo que tiene que ver con el personal de salud sigue luchando como el primer día contra esta pandemia, pero bueno, hay notoriamente disponibilidad de camas en los tres sectores, por lo menos de las terapias intensivas, tanto público como privado, y el número de casos activos es un número bajo que si uno pudiera decir así se va a quedar, lo firmamos, ¿no? Sí, sí. Digamos, lo que pasa es que, bueno, con esto nunca se sabe en si se acierta qué pronóstico nos espera, ¿no? Y a lo largo justamente de todo este año, evidentemente han ido cambiando las situaciones, se han venido dando, bueno, algunos momentos, como usted bien decía, críticos, otros no, también se ha ido aprendiendo mucho en lo que tiene que ver con, bueno, cuestiones que en un primer momento se consideraban centrales, luego no lo fueron, incluso la misma Organización Mundial de la Salud ha cambiado bastante todo lo que tiene que ver con algunos protocolos. Acá en Tandil, ¿cuál ha sido la situación? ¿Qué es lo que se ha podido ir dando a lo largo de este año que lleva a que hoy estemos un poco más tranquilos que en su momento más grave? Bien, en realidad, como vos decís, hay un constante aprendizaje en todo el mundo, no solamente nosotros en la ciudad. Lo que sí está claro, y nosotros lo defendimos desde un primer momento, aunque por ahí fue hasta, entendemos, hasta mal interpretado la cuestión del semáforo y demás, es que el análisis propio de cada municipio sigue siendo fundamental. Hoy creo que eso está un poquito más... Pasado el tema de la polémica, me parece que todos consideramos que eso es correcto y bueno, y así distintos municipios han realizado sus estrategias. Perdón, y ahora inclusive con la aplicación del semáforo para las clases. Para las clases. Digamos que el semáforo a nivel provincial utiliza un método, un sistema de semáforo. Sí, que básicamente no es solo mirar los casos en sí, sino ver variables locales que cada municipio tiene, realidades locales que cada municipio tiene. Y bueno, y la verdad es que hoy con el diario del lunes es bastante más fácil el análisis y demás. Uno tiene que tratar de mirar las situaciones en las que estábamos cuando, digamos, pararse en esa situación para entender un poco lo que se eligió, lo que se hizo en su momento, que siempre fue la intención de tratar de que la menor cantidad de gente sea la afectada. Nosotros al principio, allá por marzo, nos íbamos a dormir pensando que al otro día íbamos a tener una demanda de cientos o miles de personas con COVID y demás. La relación es literal lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, no sabíamos cuándo venía la ola, el impacto en el sistema de salud, hasta que fuimos viendo que no era tan así y fuimos entendiendo que podríamos empezar a abrir determinados sectores, sobre todo lo que tenía que ver con sectores de salud y de economía, como eran en su momento la gran polémica con los gimnasios y demás. Hoy entendemos que los comercios a la calle, digamos, han cumplido en su gran mayoría con los protocolos, con esto de esperar afuera, entrar con barbijo sí o sí, alcohol en gel y demás, que son conductas muy seguras y que por ahí en el momento era cortar la circulación, en el momento la verdad que creíamos que estábamos haciendo lo correcto y nadie va a saber que no fue así, porque nosotros tuvimos todo el interior del país bastante más tarde la llegada del virus y probablemente si no hubiéramos hecho todo lo que hicimos lo hubiéramos tenido en pleno invierno, eso no lo vamos a saber nunca. Pero bueno, la verdad es que es muy dinámico y que por eso está bueno siempre que las decisiones las toma un comité, yo creo que eso fue un acierto desde el primer minuto que las decisiones o por lo menos las grandes recomendaciones que el gobierno toma y que nos ha escuchado, ahora lo digo como parte de integrante del comité, siempre, así que, repito, es muy dinámico y nos vamos a ir adaptando a todas las realidades. Ahora la presencialidad en marzo era impensado, todos pedíamos por cerrar las escuelas y ahora estamos viendo que se puede, teníamos una información de que los chicos eran los principales transmisores, ahora se sabe que no, que inclusive no solo no padecen las complicaciones y las enfermedades, sino que tampoco son los grandes transmisores que se pensaban al principio. ¿Hay algún temor, Matías, en este sentido, digamos, o por lo menos expectativa para ver lo que pase de aquí a 15 días, 20 días? Yo creo que expectativa es la palabra porque la verdad es que todos entendemos que ya no se puede seguir sin los chicos en las clases, me parece que el riesgo, en cada cambio que se genera hay expectativa, obviamente que es un cambio, es un cambio no solo por el aula en sí, que hay, han estudiado el protocolo y los chicos están inclusive mucho más permeables, yo tengo, bueno, me toca tener una nena de 4 años que si uno le pone el barbijo, anda con el barbijo y no se lo saca, y parece increíble porque hace lo que quiere, como estaban en 4 años, pero el barbijo se lo deja, o sea que en realidad, si se quiere la expectativa es más porque pasa con la circulación en general, pero yo tengo mucha fe en que el hecho de estar en el aula y demás los va a educar con el protocolo, es fundamental, y bueno, y acá es algo insoslayable que es la educación y la salud mental de todos los chicos y los adolescentes que parece que no puede estar más en juego. Está el doctor Matías Tringler con nosotros, vamos a hacer una pausa, Rodolfo, si querés dejamos alguna pregunta para el próximo bloque, día importante para nosotros, porque tenemos, hoy es el cumpleaños de ECO TV, cumple 21 años ECO TV y además tenemos nuestro primer entrevistado presencial después de casi un año y es el doctor Matías Tringler. Sí, justamente vamos a estar conversando un poquito sobre los protocolos que se han instrumentado y bueno, algunas dudas que hay, ¿son cumplibles realmente para los establecimientos educativos? Bueno, vamos a ver qué nos dice el doctor. Pausa. Sí, frío, tacón, calor. 31 grados el pronóstico para hoy. Calor, calor, calor. Bueno, estamos con el doctor Matías Tringler, le contábamos a la audiencia que estamos, digamos, con el primer entrevistado presencial, nos hemos ubicado de manera distanciada entre uno y otro y especialmente al doctor Tringler, que lo hemos puesto en el rincón del estudio, uno de los espacios que tiene el estudio, pero a diferencia de cómo lo hacíamos hasta el año pasado, o hasta el antes... Sí, hasta principios del año pasado, que el desayunador estaba al lado nuestro, a nuestra izquierda, bueno, hoy el doctor Matías Tringler está, él y todos los invitados que vengan a partir de hoy van a estar ubicados en otro sector del estudio. Exacto. ¿Está cómodo igual ahí, doctor? Muy cómodo. Sí. Ingresó como marca nuestro protocolo y recorrió el establecimiento, aquí, ECO TV, hasta el estudio, incluso con el tapabocas. Llegó con el tapabocas puesto, sí señor, debemos decirlo. Solamente se lo sacó para estar aquí en el aire. Cosa que agradecemos. En el aire, por favor. Que agradecemos. Bueno, Matías, el doctor Matías Tringler es vicepresidente del Sistema Integrado de Salud y había quedado esta pregunta. Tenía que ver justamente con los protocolos que se han instrumentado para los establecimientos educativos, el grado de cumplimiento que pueden llegar a tener, si son difíciles o no. ¿Qué ocurrirá en la práctica? Bueno, a ver, como todo protocolo es lo ideal, ¿no? Y a veces lo ideal puede ser que no se logre y además depende, cada protocolo depende que cada persona haga lo correcto y no es fácil, con lo cual cuando uno escribe un protocolo sabe que es el ideal. Lo que pasa es que, lo que hablamos al principio, todo tiene que ver con una cuestión de riesgos. De hecho, nosotros estamos acá hoy, yo tengo una segunda dosis aplicada, estamos a tres metros de distancia y yo estoy seguro que nadie puede decir que yo no tenga COVID y que nos pueda estar contagiando en el estudio en este momento. Digamos, ahora las probabilidades son muy bajas. Una persona vacunada a tres metros de distancia, en un lugar ventilado y, bueno, los protocolos hacen lo mismo, digamos, ¿no? Buscan el ideal para que el riesgo sea lo menor posible y así haya algún incumplimiento, el riesgo va a ser mucho menor cuando la gran mayoría intenta o pretende o cumple con las recomendaciones que es y liberamos todo al azar y a la voluntad de cada uno, ¿no? Correcto. Hay varias preguntas, muchas tienen que ver con los turnos de vacunación. ¿Qué podemos decir al respecto? Atento a que, bueno, en realidad, quienes manejan los turnos es provincia. Lo que te podríamos preguntar, Matías, bueno, sobre esto particularmente, que nos comentes cómo se manejan los turnos, porque dice, bueno, me anoté en tal lado, dice, todavía no me llamaron. Hay mucha gente a la cual llamaron y muchísima gente a la cual todavía no han llamado. Esto puede venir engarzado a otra pregunta, es si han podido charlar con la gente de Región Octava, si se van a ampliar los lugares de vacunación en la medida que lleguen más vacunas. La verdad que sí, la respuesta es que desde el primer momento, antes de que llegara la primera vacuna Tandil, ya teníamos reuniones para ir, digamos, programando todo lo que va a ser la vacunación. Si bien los turnos de la página, obviamente, que son manejados, la famosa turnera, es algo que se maneja centralizado desde la provincia de Buenos Aires. En un principio, sobre todo en salud, cuando uno se enfoca en ese momento, ¿no?, donde empezaron las primeras vacunas que todavía la Sputnik era la única que teníamos en el país y que además no había terminado con la fase 3 y demás. Había bastante, bastante, digamos, bastante profesionales que estaban esperando que llegara esa famosa aprobación y había bastante celo en aplicarla. Había cierta baja, digamos, en lo que eran profesionales anotados y teníamos cierta libertad en que cuando no se cubrían los cupos, que además la indicación era media hora, hoy ya se extendió a dos horas, entonces en media hora había que resolver las cinco aplicaciones y teníamos cierta flexibilidad a los, al principio 30, después 50, turnos asignados, nosotros poder meter otros 50 de llamados telefónicos, de gestión enorme, que era al principio. Hoy en día no se puede mover uno de lo que es la turnera, quien no aparece asignado por la turnera no hay forma, se perdió esa flexibilidad a raíz de lo que sabemos todos que ha sucedido a nivel nacional y bueno, nos complicó un poquito porque era un manejo que podíamos tener tanto la gente de provincia con la gente ahora mayor de 70 y con los docentes como nosotros con el personal de salud, pero bueno, las reglas son estas, lo que estamos viendo es que de a poco se van aumentando los cupos, se empezó siempre primero con una sola escuela se van juntando más centros y ahora estamos teniendo reuniones de acuerdo para lograr más lugares de vacunación siempre con la misma idea de que sean muy amplios porque la limitante la limitante tiene que ver con que la persona se quede media hora en un lugar espaciado y demás así que sí, tenemos reuniones hoy, de hecho a las 11 tenemos una reunión con la doctora Iparrairre también por esta cuestión y seguramente el inicio de la actividad de escuelas secundarias a la veredad también hará que sea necesario cambiar algún otro tipo de establecimiento me gustaría mandar un saludo muy especial para el doctor Tringler al que conocí cuando hizo su entrevista laboral con el doctor Roy G dice para ingresar al sistema de salud de Tandil siempre fue un joven muy responsable con su profesión gracias doctor por su compromiso con la salud este año lo demostró con creces es el mensaje que nos manda por acá Rosa Rosa lo recuerdo y recuerdo palabras de Rosa que me dijo tan jovencito porque en ese momento iba a la dirección del hospital de Vela la recuerdo bueno a Rosa y al doctor Roy G por supuesto con mucho afecto porque es cierto que él fue el que me llamó y me convocó para Vela la última pregunta vamos a hacer otra pregunta y después la última mía va a ser de carácter personal pero tiene que ver con lo laboral puntualmente de lo que significó todo este año pero si querés vamos con la última técnica hay un montón de preguntas que han llegado pedimos disculpas no poder leerlas a todas soy de riesgo necesito vacunarme como para volver a trabajar y aún no he tenido ninguna respuesta con la vacunación bueno para cuando la gente de riesgo se preguntan por acá después alguien que preguntaba con relación a la gente que está inmunosuprimida si puede o no vacunarse bueno eso también depende digamos de la organización de provincia de las prioridades ¿no? hoy primero se empezó con salud como todos sabemos simultáneamente porque salud no ha terminado se eligió comenzar con los mayores de 70 años que la indicación es mayores de 60 ¿no? pero bueno por una cuestión de ir y cantidad de vacunas todo depende de la disponibilidad de las mismas ahora entiendo que mañana mismo empiezan en los geriátricos y bueno entiendo que la próxima prioridad es mayores de 60 y justamente menores de 60 con patología pero bueno como sistema de salud local no lo manejamos y la verdad que desconocemos sabemos y entendemos que la idea es vacunar a todos los que tengan riesgo e inclusive después si hay vacunas todo depende de la cantidad de vacunas que tengamos si tenemos vacunas vacunar a todo el mundo generar la famosa inmunidad de rebaño que es vacunando al 60% de la población es una la única variable limitante de vacunar es la disponibilidad de vacunas en el país el doctor Matías Tringler está con nosotros la pregunta es muy obvia cuando ingresaste al sistema integrado de salud se planteaban muchos desafíos nunca una pandemia mundial no la verdad que no contame como lo fuiste viviendo como fue para vos primero y cuando te diste cuenta que esto venía para largo y que la cosa se iba a complicar y que iba a estar en manos de ustedes el poder manejar la situación en Tandil la verdad que es como fue tan rápido y tan como un ritmo tan acelerado y con tanto estrés que la verdad que no sé si he tenido mucho tiempo de plantearme lo que estaba pasando digamos era un una cosa tan vertiginosa era la toma de decisiones y demás la verdad que me sentí siempre me tocó por ahí ser mucho un nexo con los medios y demás pero buen nexo por otra parte o sea que lo agradecemos bueno gracias pero con un respaldo enorme tanto de de Gastón que obviamente es un tenerlo al lado digamos en cuanto a su manejo de su su administración de las situaciones y sobre todo cuando las situaciones son críticas una persona con mucho temple la verdad que me dio mucha tranquilidad y después el comité la verdad que estar con Gentile con Brujeser con Cecilia Martens las direcciones de los hospitales gente que realmente estaba en la en la trinchera y gente que tenía la expertise y la experiencia y bueno la verdad que fue lo vuelvo a decir un acierto enorme poder escuchar a los enfermeros en ese comité tan ampliado a las distintas profesiones y la verdad que me tocó digamos también poder transmitir lo que lo que escuchaba lo que veíamos y y eso me daba tranquilidad obviamente porque uno se siente respaldado con lo que está lo que está diciendo pero bueno la verdad es que nunca me imaginé además ya salud tiene una cosa bastante vertiginosa día a día sin pandemia pero bueno esto fue una cosa y también es experiencia lo he escuchado mucho al doctor Gentile decir que lo que se aprende después de una pandemia no se olvidan más pero además es muchísimo y bueno ojalá que cuando todo esto pase cuando veamos que la gente de riesgo se vacuna y que la mortalidad realmente es mínima podamos ver todo lo que aprendimos podamos disfrutar de un montón de cosas que van a quedar hay muchas cuestiones que tienen que ver con la formación y la virtualidad que tuvimos que tener algo así para darnos cuenta de que se pueden llevar a cabo y la verdad y la verdad que también y lo hablamos mucho con Gastón valoramos un montón cómo se ha unido el sistema de salud aún más porque la verdad que esas reuniones esas charlas mano a mano con los protagonistas ha hecho que nos conozcamos mucho más que vean nuestras intenciones las de ellos así que pasado todo esto van a quedar muchas cosas positivas a pesar de la tristeza de lo que ha pasado con la cantidad de fallecidos en la ciudad y toda la gente que la ha pasado mal vamos a saber sacar un poco de fruto de toda esta locura que hemos vivido estos 15 años Matías gracias a no relajarse no por supuesto y ya vimos lo que pasó esto estamos en una situación como pre en diciembre antes de la fiesta donde parecía que ya había pasado y vemos que un descuido como fue obviamente que todos nos hemos juntado y por ahí con cierta tranquilidad y relajación de como venía diciembre y lo que pasó en enero que si bien la curva uno las compara y es un poco menor que la de octubre el sistema de salud estuvo más complicado en enero que en octubre en pleno pico así que no no da no da tregua y no hay que relajarse y la vacuna es la única la única salida doctor Matías Teningler muchas gracias muy amables y gracias por aceptar la invitación la primera aquí en esta nueva etapa han sido muy amables gracias el doctor Matías Teningler vicepresidente del sistema integrado de salud compartiendo nuestro primer desayuno presencial bien gracias cooperativa agropecuaria